Música Aku kesergaan tetapi tibuanmu membawaku ke neraka Sebenarnya aku sangat tak butuh cinta Tapi ku takut, takut diperdaya, diperdaya Música 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 sin no no y que te dejan de dejan de la luz a tu te jadíkan apalagi te jadíkan apalagi te jadíkan apalagi ¡Suscríbete! 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 La espalda que tenga unido, el cuerpo de la espalda, y el espalda que se siente. Pero la espalda que no te sea nada, la espalda que como un salto, la espalda que se siente. Gracias por ver el video.